Es una compilación efectivamente de artículos que yo fui publicando a lo largo de dos años en favor del proceso de reformas, de transformaciones y de cambios que encabeza nuestra Presidenta y es un intento por dejar sentado claramente la posición de los socialistas que somos parte del Gobierno y que apoyamos este proceso que menciono frente a tanto hostigamiento y frente a tanto combate de los sectores del poder, del poder económico, del poder mediático que tratan de frustrar este camino reformista que es en definitiva el camino que los socialistas desde hace más de 100 años estamos tratando de que se desarrolle en la Argentina. Está escrita sobre la marcha, son textos de lucha, son textos de combate, son escritos que tienen que ver con el día a día, con ese día a día tan intenso, tan extraordinariamente maravilloso que nos da la posibilidad de pelear por estos cambios que estamos protagonizando y cuando digo estamos estoy hablando del pueblo argentino, los 40 millones de argentinos que estamos atrás de este proceso de transformaciones que son económicas, que son sociales, que son culturales, de este proceso de ampliación de derechos. Todos los días amanecemos con un nuevo derecho. Desde el año 2003 estamos en un proceso de cambios sociales, hay cada vez más libertad, cada vez más justicia, cada vez más inclusión y por supuesto hay todavía tareas pendientes, tareas inconclusas y bueno, por eso estamos y somos parte de este proceso de reformas.